Pastores, de vez en cuando hay alguien que es pastor y cristiano a la vez. De vez en cuando. Yo digo porque algunos de ustedes ya se graduaron, ya eres pastor y eres reverendo. Lo único que te falta es ser cristiano. Y el estorbo más grande en la vida de cada uno de nosotros, es decir, hermanos, que yo más y más estoy regresando a lo elemental. Necesitamos lo elemental. Porque, hermanos, si eso no está en lugar, entonces es por demás. Yo no tengo duda que lo que marca la diferencia en lo sucedido en la iglesia nueve testamentaria, con menos recursos, increíble persecución. Mire, hoy en día nosotros no compartimos a Cristo y decimos, hombre, es que no tenía un folleto, se le iba a dar. La iglesia nueve testamentaria no tenía folletos. Y damos tantos pretextos de la razón de por qué, pero, hermanos, yo estoy convencido que la diferencia es que esos hermanos eran discípulos. Estaban siguiendo al Señor Jesucristo y eso es lo que marcó la diferencia en sus vidas. Palabra de Dios nos dice que fue en Antioquía que por primera vez llamaron a los discípulos de Cristo cristianos. Nombres son importantes, nombres se identifican. Y yo sé, ¿verdad? Yo sé que, ¿verdad? Soy bautista y, ¿verdad? Con B mayúscula y lo que tú quieras, ¿verdad? Siempre el mundo incrédulo miraba el testimonio del creyente y fue el mundo incrédulo que nos impuso estos nombres. Nunca hubo un concilio, nunca hubo una reunión. ¿Qué nos vamos a llamar? ¿Cómo nos llamamos? Fue el mundo incrédulo que vio a los cristianos. La expresión quiere decir pequeños cristos. Y dijeron, esos siguen a Jesús, son cristianos. Entonces, yo me imagino que si estuviéramos nosotros a prueba ahorita, ¿verdad? De ser identificados, pues a lo mejor dirían, esos no son cristianos. Porque cristiano se identificó el que estaba siguiendo a Cristo. ¿Es Biblia? Y vimos el día de ayer que el obstáculo número uno y donde todo comienza es negarnos a nosotros mismos. El obstáculo número uno a seguir a Jesús es la falta de abnegación. No queremos abnegarnos. ¿Ustedes recuerdan que hablamos el día de ayer de lo que Jesús piensa de esta doctrina de un cristianismo sin abnegación? Anímenme que alguien pone atención y hace caso. ¿Quién sugirió un cristianismo sin abnegación? Pedro. Y nos dicen, ay, ese Pedro. Siempre. Abriendo la bocota. Igual que usted y yo. De todos los discípulos, probablemente es con el que más deberíamos de identificarnos, aunque más le tiramos. Y Pedro sugiere esto y vimos lo que el Señor piensa de un cristianismo sin abnegación. Quítate. Apártate de mí, Satanás. Y luego continúa el Señor a tratar de hacernos a todos entender. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere, si alguno, si alguno, abnegación es un acto voluntario. Abnegación es un acto voluntario. Yo decido negarme a mí mismo, ¿o no? Si alguno quiere, si alguien verdaderamente quiere. Pues yo, yo quiero, pero, ¿pero qué? Más lo que oímos anoche. Y como dije ayer, estoy tan cansado de ir a gente insinuando que la culpa la tiene Dios. Yo quisiera la bendición de Dios, pero, así como insinuando, yo quiero, pero Él no quiere. Él no me aliviana. Él no. No. No, ese no es el problema. Si alguno quiere, el problema es que nuestro querer está en otro lado. Si alguno quiere, ¿verdad?, venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Este acto de abnegación, Jesús no lo puso en manera que, de una forma vívida, pudiéramos comprenderlo. La cruz era usada por los romanos y reservada para los más bajos de todos los criminales. Ese no fue el maestro. Él nunca pecó. Ese es usted. Y ese soy yo. Ahora, todos los piadosos y los santos ya me están dando esa mirada. Yo no. Yo no. Yo no. De seguro, ¿verdad? Mi vecino, pero yo no. La imagen que se usa aquí, de tomar la cruz. Jesús estaba dándonos referencia a lo que Él muy bien sabía que Él tendría que enfrentar rumbo a Gólgota. Aquellos sentenciados a la cruz se les requería en público. Hacer un escándalo y un objeto de escarnio y de vergüenza en público. Rumbo hacia su ejecución. Eran llevados por las calles muchas veces a motines de personas que, animados a veces por los mismos soldados, participaban en la crueldad, en la humillación. Cuando Jesús nos habla de la cruz, de abnegarnos y luego tomar la cruz, está hablándonos de que este asunto de abnegarnos, hermanos, es doloroso. Es doloroso. Un reflejo de qué tan arraigado está en nosotros el yo. La carne. La carne es la que siempre busca sus deseos y le dice no a Dios y le dice no a la voluntad de Dios. La carne es la que desea y quiere lo que quiere y rehúsa rendir y negar su vida y entregársela a Cristo. Por eso el Señor dijo porque todo aquel que quiere salvar su vida. Y cuando nos habla de estas cosas no es, habrá algunos que quizá quieran salvar su vida. Todos queremos salvar nuestra vida. Ese es nuestro problema. Por eso no queremos abnegarnos. Mi vida. Mi vida, mi tiempo, mi carro, mi dinero, mi vida. Y nos perdemos de todo lo que el Señor tiene en plan para nosotros. La palabra de Dios nos dice, hermanos, como un hecho. Y me asombro las veces que encuentro en las escrituras declaraciones que no se nos comunican como posibilidades o alternativas. Se nos presentan como hecho en relación al discípulo. En relación al que sigue al Señor Jesucristo. Pablo dijo, pero los que son de Cristo han crucificado. ¿Dónde se crucifica? ¿Dónde? En la cruz. Y está diciendo, los que están en Cristo, los que son de Él, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hecho. Hecho. No dice, algunos. No dice, habrá algunas personas raras que lo han... No. Toma como un hecho. ¿Ese es de Cristo? ¿Pertenece a Cristo? Ah, pues Él, Él ha crucificado su carne con sus pasiones y deseos, como un hecho. Por eso el apóstol igual dijo, pero lejos esté de mí, gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, hablando de la cruz. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esa imagen que el Señor Jesús nos dio, estaba tratando de comunicarnos algo. Tratando de ayudarnos a comprender qué es esto de mortificar nuestros miembros, la carne y hacer morir el yo. Todo lo que refleja lo que es abnegarnos. La palabra de Dios nos dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Una vez más, un hecho, así eras, ya no eres así. Es la falta de esto, de por qué hay tantos problemas en nuestras iglesias. Es la carnalidad que causa problemas. Que nos detiene el rehuso de abnegarnos, el rehuso de morir al yo. Que nos detiene de seguir al maestro y vivir para él y servirle a él y a la vez causa problemas. A veces, con los siervos de Dios. Se da una clase, ¿verdad?, en las escuelas de pastores. Más, les voy a hablar hoy de cómo tratar con los problemas en tu iglesia. Se llena la clase. Porque, ¿qué pastor no está teniendo broncas en su iglesia? Y le digo, bueno, lo primero a entender es que la mayoría del tiempo, la culpa la tienes tú. Y me miran así como me estás mirando ahorita. Uno, porque tú creaste el problema o no supiste responder correctamente al problema. I don't know what you're doing up there, Chris, but, okay. Ahora, y saben que nos criamos nuestros propios problemas porque no vamos a querer admitirlo. Pero muchas veces estamos respondiendo como siervos de Dios en la carne. La razón de por qué, porque no nos hemos abnegado. Estamos tratando de seguir a Jesús sin abnegación. Estamos tratando de ser líderes sin abnegación. Y luego vienen los problemas que nosotros a veces mismos armamos porque no hemos hecho morir lo terrenal en nosotros. Amén. Y luego nos hacemos los víctimas. Gente de habla. Emisarios de Satanás. Queriendo arruinar al varón de Dios. Humígate. Niégate a ti mismo. Date cuenta. La razón que estamos perdiendo a tantos siervos de Dios. Miren, hermanos, muchas referencias se ha hecho al pantalón. Y estoy en acuerdo en todo lo que se ha dicho. Pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos siervos de Dios que han caído en inmoralidad, cayeron en inmoralidad con hermanas que usaban pantalón? Ah, como que el vestido no los detuvo, ¿verdad? ¿Por qué están tan callados? ¿Por qué no están gritando igual de locos cuando Kevin hablaba del pantalón? ¿Por qué? Ahora, no la agarres como te conviene, ¿verdad? Manos al azar, creo que no está. No, yo estoy completamente de acuerdo. El problema es este. Que nosotros pensamos que, no, el problema está aquí, hermano. El problema está aquí. Y no hay nadie que está más en contra de todo que nosotros. ¿De qué están en contra ustedes? De todo. Estamos en contra de todo. Pero, ¿qué ha hecho eso? Miren, miren dónde estamos. Miren, miren dónde estamos. Porque en medio de todo eso hay gente que no ha tomado el primer paso a seguir a Jesús. A abnegarnos. Crucificar nuestros miembros. A hacer morir en nosotros lo terrenal. Y es doloroso. Es doloroso. Mire, Jesús trató de hacernos entender qué tan doloroso es. Dijo esto, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué tan doloroso será sacarte un ojo? ¿Qué tan doloroso será mocharte la mano? Siempre de chamacos nos reíamos porque contábamos ese chiste de aquel que le dijo a su mamá. Hijo, ve, échale un ojo a los frijoles y sacó el ojo y le echó a los frijoles. Está hablando de un proceso doloroso. No está hablando literal, ¿verdad? Vaya, si así fuera y si los ojos traicioneros, ¿verdad? Todos anduviéramos ya de ciegos. Amén. Oh, perdónenme, algunos de nosotros, porque sé que hay gente aquí, tres veces santa, la cuarta parte de la Trinidad. No nos conocemos. Eso es todo. No nos conocemos. Nos creemos tan buenos. Y la mayoría del tiempo calculamos estas cosas a base de todo lo que está en el exterior. Porque lo de adentro cuesta. Cuesta. Cuesta humillación. Cuesta morir. Duele abnegarse. ¿Me están entendiendo, hermanos? Por eso es que, gente carnal, mire, nunca usted va a encontrar a cristianos siguiendo a Jesús, causando problemas. Aqueles de ustedes, hermanos, que se la pasan cotorreando, hablando cosas que no debes, criticando a otros siervos de Dios, algunos de ustedes a su pastor, en vez de ir a hablar con él. Tienes un problema, te voy a decir, ¿cuál es? No, deje que le explique. No necesito, eres un carnal. Ese es todo. Ese es tu problema. Eres un carnal. Quien sigue a Cristo, no hace eso. ¿Sabe por qué? Porque se ha abnegado. Porque aún sois carnales. Y eso después de que les dijo, este es otro problema. No se preocupen. Vamos. Si tú no eres un discípulo, y no puedes serlo si no estás dispuesto a morir y abnegarte, ni venir a la iglesia te es provechoso. Pablo le dijo a estos cuates, ¿verdad? Oí esa expresión del hermano Parada el otro día. Le dije, wow, un salvadoreño usando términos mexicanos. Pero Pablo le dice, como dice mi hermano Parada, le dice a estos cuates, les dice, yo no pude hablarles a ustedes como espirituales. No, no, quisiera darles, yo sé que quieres chuleta. Pero te estás ahogando con la leche, hijo. Y yo soy de chuleta, pastor. Y aquí nomás sirven pan liviano. Y el pastor, lo mismo, lo mismo otra vez. Te estás ahogando con la leche, hijo. Y ese es síntoma de gente carnal. Y les dice, ni aún ahorita son capaces. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, otro dice, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Está hablando de clicas bautistas. Los mejores días de nuestro movimiento. El doctor Hiles. Y algunos de ustedes se van a desmayar. Doctor Hiles. 1968. Predicando el Instituto Bíblico de Moody. Santa Cachucha. En esa reunión. Había. Nazarenos. Presbiterianos. Metodistas. Hasta los pentes estuvieron ahí. Y bautistas. Predicando sobre el Espíritu Santo. Malo Hiles dijo, yo tengo el CD, si quieres te hago una copia. Pero te lo vendo. Pero predicando sobre el Espíritu Santo. Malo Hiles dijo, yo no estoy aquí tanto para convencerte de mi posición sobre el Espíritu Santo. Como estoy aquí a convencerte de tu posición sobre el Espíritu Santo. Esos serán los mejores días de nuestro movimiento. Grandes avivamientos. Tremendas conferencias. Y ahora somos tan exclusivos que no nos aguantamos los unos a los otros. Vine, eh, pastor. Vine. Pero por poco no vengo porque supe que fulano de tal iba a llegar también. Niño. Niño, ¿oíste es bien? Niño. Y luego te preguntas por qué se arma en tu iglesia. Señor, ayúdanos. Y no es que, pastor, si usted supiera detalles, no necesito saber detalles. Te voy a decir, de bueno, mire, comenzamos a ir con decir, ¿es complicado, hermanos? ¿Es complicado? No es complicado. Nos encanta creer que es complicado porque nos da lugar para pretextos y excusas. Es tan sencillo. Niégate. ¿Quieres seguirlo? Niégate. Toma tu cruz. Es doloroso. No es fácil. Y lo mismo que el Señor le está diciendo al cristiano común. A lo mejor no me van a creer, pero hermanos, se lo está diciendo a sus siervos también. Bien. Estoy orando a ver si el Espíritu Santo me deja decir algo que iba a decir. Bueno. Señor. Ahí va. Miren. Anoche tuvimos un programa con la comida. Gracias por aquellos de ustedes que mostraron paciencia. No sé si se hicieron cuentas, pero algunas de nuestras hermanas estaban llorando. A ti te vale. Yo soy el pastor de esta iglesia. Esas hermanas han trabajado duro. Hubo un problema, un problema que no se pudo evadir. Me dio tanta tristeza tener que decirles, mira, mi hija, ve allá a aquellas mesas porque esos son los más impacientes. El Espíritu Santo me dijo que podía decir eso. Somos muy buenos para predicarlo. Pero regresamos a lo mismo. En ese momento yo decido, ¿me abniego? O me porto como un fufurucho, la mamá de Tarzán. ¿El regalo de Dios a la humanidad? Hermanos, bueno. Ya voy a parar porque yo veo que algunos de ustedes no tienen remedio, hermanos. Ya, me doy, ya. No tienen remedio.